Buenas tardes, mi nombre es Mónica Betancourt, trabajo como visitadora médica en Tecnoquímicas, totalmente confiable. Estoy participando en el primer congreso en PAIPA de jóvenes gastroenterólogos y residentes y para mí, o desde mi experiencia, quiero contarles que hace falta en la industria y entre los profesionales, el relacionamiento es vital. Actividades como esta hacen que los fellows arranquen su vida productiva desde este escenario, es decir, interactuar, lograr con todas las facultades un relacionamiento, profesores, alumnos, y eso les va a abrir caminos y con respecto a lo que es la industria farmacéutica, podemos estar como a la expectativa de los resultados de este evento y pues abiertos al apoyo y al servicio que podamos tener. Bueno, complementando lo que dice Mónica, para nosotros en Tecnoquímicas, hoy pues en este año cumpliendo 90 años, al servicio de la comunidad colombiana es muy importante participar en estos eventos, en estas iniciativas. Un saludo y un agradecimiento muy especial a la Sociedad Colombiana de Gastroenterología por innovar, porque estos espacios en realidad son bastante productivos, como lo dijo Mónica, para nuestros futuros gastroenterólogos, estas interacciones de verdad generan unos espacios de aprendizaje diferenciales y para nosotros como Tecnoquímicas, representando la industria farmacéutica colombiana, es muy importante apoyar estos espacios. Yo soy Camilo Martínez, soy gerente de la línea MK, de la unidad de negocio MK, para Cundinamarca, y estoy muy agradecido con la sociedad, con el doctor Diego Aponte por tener estas iniciativas, con el doctor Rodín Preto y con toda la junta directiva. La muestra comercial está bastante organizada, estamos en el centro de convenciones de Paipa, en el Hotel Estelar, y pues en realidad para nosotros es un orgullo poder apoyar estas iniciativas.